Hola amigos, soy Erika de Bocatos. Hoy vamos a preparar una tortilla de patata rellena. Esta tortilla de patata la vamos a rellenar de mayonesa, atún, lechuga y tomate. Nos va a quedar una tortilla muy jugosa y sabrosa, perfecta para cualquier celebración sorprender a vuestros amigos o familiares. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo esta rica tortilla de patata rellena. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Bueno pues para hacer lo que es la tortilla de patata necesitamos 6 patatas, que sean todas del mismo tamaño y 6 o 7 huevos. Yo siempre le pongo un huevo más que patata, entonces aquí tengo 7 huevos y 6 patatas, aceite de oliva virgen extra y sal. Como ya tenemos dos recetas de tortilla de patatas en el canal que os lo explico todo muy bien paso a paso, os voy a dejar los enlaces en la cajita de información para que veáis al detalle. Y esta tortilla de patata la vamos a hacer un poco más proceso acelerado, para que veáis luego ya cómo se le da la vuelta y cómo se monta la tortilla de patatas. Para rellenar la tortilla de patata necesitamos 2 latas de atún en aceite que esté bien escurrido, un poco de salsa de mayonesa, un tomate y unas hojas de lechuga. Bueno pues como podéis ver ya tengo la tortilla de patatas en marcha, he picado la patata y también que se me había olvidado de decirnoslo una cebolleta, hay a quien le gusta la tortilla de patata con cebolla y sin cebolla, a mí ya sabéis que me gusta con cebolla. Así que le he picado una cebolleta, vamos a dejar que se pochen bien las patatas y se frían bien para poder hacer nuestra tortilla. Bueno pues mirad ya tengo la patata bien frita, los huevos los he batido con un puntito de sal y lo he mezclado todo bien. He roto un poquito la patata con el huevo, porque como esta tortilla la vamos a cortar a la mitad, es más fácil cortarlo cuando está la patata en trocitos pequeños. Ya veis que la cantidad de huevo y patata está bastante bien equilibrada, si vieseis que hay mucha patata y poco huevo, es el momento de batir un huevo aparte y añadírselo. Bueno pues mirad, vamos a cuajar ya la tortilla de patata, esta tortilla la vamos a cuajar bastante para luego cuando la cortemos por la mitad esté bien hecha. A mí me gusta la tortilla de patata bien jugosa, pero esta tortilla como la vamos a rellenar tiene que estar bien hecha. Vamos a darle la vuelta. Ahora ya la ponemos a fuego medio para que se vaya haciendo bien. Bueno pues como es una tortilla gordita la vamos a dejar que se cocine bien por el interior, por eso la ponemos a fuego bajo para que se cocine bien. Ya apagamos el fuego y ya tenemos nuestra tortilla lista, la tenemos que dejar enfriar completamente para poderla rellenar bien. Pues mirad, aquí tenemos nuestra tortilla de patata, ya veis que gordita está, ya está perfectamente cocinada, está bien hecha, así que la vamos a dejar enfriar totalmente para poder cortar a la mitad y rellenar. Bueno pues mientras se enfría la tortilla vamos a ir preparando el resto de ingredientes. He lavado bien el tomate y lo vamos a cortar en rodajas finas. En el atún bien escurrido le vamos a poner un par de cucharadas de mayonesa y lo vamos a mezclar, así nos va a quedar más jugosito el relleno. Y aquí con el atún y la mayonesa le voy a echar un poquito de cebolleta fresca picadita, esto es opcional, si os gusta a mí me encanta la cebolleta así fresca, así que si os gusta le echáis que le va a dar un puntito también muy rico y lo mezclamos todo junto. Bueno pues vamos a comenzar a rellenar la tortilla, para ello vamos a cortar por la mitad con un cuchillo grande, vamos a cortar nuestra tortilla. Con mucho cuidado de que no se nos rompa. Y ahora con mucho cuidado volvemos a poner el cuchillo y quitamos la parte de arriba, ya veis lo bien cuajada que está la tortilla. Y al poner la patata en chiquitito no se nos va a quedar trozos de patata por ahí sueltas. Vamos a colocar esto sobre un plato y vamos a empezar a rellenar. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle el atún con la mayonesa y la cebolleta. Y lo extendemos bien por toda la superficie de la tortilla. Ahora le vamos a poner las rodajas de tomate. Yo las he puesto sobre papel de cocina, porque ha sueltado un poquito de agua y así no nos queda tan aguada nuestro relleno. Lo vamos colocando. Ahora le vamos a poner una pizquita de mayonesa, así por encima del tomate. La extendemos un poco para que se quede la lechuga bien pegada. Y colocamos las hojas de lechuga, las hemos limpiado bien y las he secado también muy bien con papel absorbente para que no quede ninguna gota y no se nos ponga aquí el relleno aguado. Le vamos a untar un poco más de mayonesa a la parte superior de nuestra tortilla, para que quede bien jugosita y se quede pegada la lechuga. Y ahora con mucho cuidado cogemos la parte superior de nuestra tortilla y tapamos. Con mucho cuidado que no se nos rompa eh. Ahí, lista. Bueno pues ya veis que pinta tiene nuestra tortilla rellena, fijaos que pinta más buena. Tiene el relleno, va a estar bien jugosita, si queréis la podéis decorar con un poquito más de mayonesa por aquí encima o salsa de tomate, como queráis. Si queréis dejarla así, perfecto. Y ya la tenemos lista para comer. Pues ahora sí ha llegado la hora de hincarle el diente a esta tortilla rellena, fijaos que tinta tiene el corte, la tortillita que está bien hecha pero está jugosita, el relleno, vamos a probar a ver qué tal. Vamos a ver cómo la cogemos y a comer mmm... Guau, está más buena de lo que me imaginaba, muy muy jugosa mmm... Es mejor que no pase mucho con el relleno para poderla cerrar bien, pero el sabor está buenísima, muy jugosita, la tortilla está perfecta de sal a patata con la cebolleta... Muy buena, el relleno del atún con la lechuga y el tomate la lleva de maravilla, tenéis que rellenarla en el momento de que la vayáis a servir porque si no la lechuga se pondrá lacia. Y os recomiendo que sequéis muy bien la lechuga y el tomate, si el tomate tiene mucho agua igual, ponerlo en papel absorbente para que se seque bien, para que no nos salgue toda la mayonesa y tal, queda mejor. Para una fiesta de cumpleaños o para cualquier fiesta con vuestros amigos, es una comida que está genial, le vais a sorprender un montón, a mí me ha encantado mmm... Está buenísima, también la podéis cortar en cuadraditos, pincharla con un palillo y perfecta para comer de un solo bocado. Bueno bocateros, pues si os ha gustado esta rica tortilla de patata rellena, dejadme vuestros comentarios y darle a like. Y si aún no lo habéis hecho suscribíos a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo. También podéis seguirme en bocatus.com donde encontraréis esta receta y más cosas. Y os recuerdo que también estoy en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest o Google Plus. Y eso es todo lo que os quería decir, nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao